Muy buenas a todos chicos y tías, tal vez estáis aquí desde nuevo y estamos estrenando el nuevo micrófono, o sea ya era ahora, el nuevo micrófono para decir el capítulo final de Blitz, episodio 686, y si, le he dedicado un vídeo exclusivo a Blitz, más que nada porque es el capítulo final y hay que hacer cosas épicas, si este canal sigue en pie para cuando llegue One Piece el final, también haré un vídeo para esto, pero madre mía como están las cosas, y bueno, pues el capítulo se llama Death and Strawberry, que... que eran fresas, me parece, o sea, muerte y fresas, o sea, no sé, pero bueno, el caso es que el capítulo, pues, nos está mostrando bastantes cosas, es decir, lo primero que tenemos más que nada es, tenemos pues un capítulo, bueno, empezamos con lo que se parece a un niño, bastante parecido a un chico, el cual pues están buscando, bueno, aparece ahí la chica esta, no me acuerdo como se llamaba la pava esta, que siempre estaba con... de los visores, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, muy fuerte, y nada, se ve que estaba corriendo detrás de él, y luego nos muestran, pues ahí una escena en la que se ven a... Yuzu, Karin, Ichigo, Inoue, Rukia, Sado, unos cuantos más personajes, algunos no me acuerdo el nombre, Isida también, y por el cartel detrás de estos momentos perdonen por siempre, y bueno... Y el caso es que el capítulo empieza ahí con Byakuya, Soifonk y Mayuri, que estaba allí, el cual pues están buscando acerca de los restos del reyatsu de Iguaz, y curiosamente aparece eso, aparece esa escena, bueno, esa especie de masa negra de su reyatsu, en frente de los tres capitanes. Pero nos cambian la escena de repente, y nos muestran lo que es la clínica Ungrosaki, la casa de Ichigo, donde está Ichigo con un corte de pelo más moderno, y están ahí Rukia y Renji, que también se ven algo distintos, aunque Rukia, sinceramente, poco ha cambiado, excepto con el pelo más largo. Y bueno, vemos que toda la cosa va bien, dentro hay un ambiente pues bastante así, feliz, todo bien, Juzu y Karin, pues también que han llegado allí, que están bastante más creciditas las dos, o sea, los años pasan, es normal, ha habido un time skip bastante fuerte. Y bueno, pues nos están mostrando de que va a empezar el duelo por el título mundial de los pesos pesados de la organización mundial de boxeo, en el cual está Sado, que al parecer pues es flipante, o sea, ahí vemos que se ha cortado el pelo y se parece bastante a Kyoraku, se parece bastante a Kyoraku ahora, o sea, se ha cortado el pelo y yo flipando, bueno, se ha convertido en uno de los más famosos de todos. También nos muestran en otra escena a Ishida, que es ahora un doctor y está en la azotea, al parecer, al parecer, bueno, pues está como en un hospital, me imagino, y está viendo pues ese combate, bueno, sí, según lo que nos están diciendo, y la verdad es que está bastante bien, también hay otra vez del móvil y tal. Luego vemos que ahí está Orihime, que también, bueno, está más adulta, más con el pelo largo, me parece que más siempre, y ahora pues está con el delantal y quitando el sol, y parece ser que, bueno, sí, o sea, Iroue y Chigo están juntos, o sea, ahora me imagino que están casados. Y vemos ahí que está Kazui, que es su hijo en la habitación. Y bueno, vemos ahí que están las dos hermanas ahí hablando, o sea, que le están dando el mismo trato a Kazui, al igual que a Ichigo, ahí todo bastante bien. Luego le pregunta a Ichigo por qué a Rukia y Renji no han traído a su hija, y le dice, caca, o si es que está ahí detrás, pero vemos que la madre ahí pues está buscando, realmente dice, uy, parece que se ha ido, es un luce ahí súper despreocupada, pensando, como es un Shinigami, pues no pasa nada y tal. Y en ese momento ocurre una escena bastante sorprendente, y la verdad muy extraña, vemos que en la habitación aparece, parece como que en la pared hay una especie de portal con los restos de Iwatch, que en el Gotei 13 pues está esa masa negra aumentando, y vemos que el niño coge la mano, la mete dentro, no sé si directamente lo destroza o que le hace, pero los restos del poder de Resident Evil de Iwatch desaparecen por completo. Cosa que el mismo Aizen lo nota. Y nos muestran el flashback de cuando Ichigo cortó por la mitad a Iwatch, y diciéndole que el camino se ha cerrado, y que todo el mundo ideal que había prometido y demás, pues ahora no va a ser posible. Que todos los esfuerzos y todo lo que ha pasado, pues, vamos, que la vida y todo, pues nada. Digamos que el mundo ideal que quería Iwatch, pues al final no se puede cumplir. Aizen sigue como prisionero, y parece que sigue encerrado, ahí lo más seguro, y define que todas las situaciones como valor. Luego nos muestran, en la habitación de nuevo, pues como que se abre el portal, y aparece a Barai Chika, la hija de Renji y Rukia. La cual, pues, hostia, pues, pega bastante bien, o sea, se da un parecido bastante fuerte. Y muy le dice que es aprendiz de Shinigami. Y mola porque le pregunte, ¿y tú quién eres? Y coge el chaval y le dice, yo soy Kurosaki Kazui, y se pone la vestimenta ahí de Shinigami. Curiosamente, la katana de Kazui, si os fijáis, tiene el mismo mango de la empuñadura, que es similar al tensa zangetsu que tenía Ichigo. O sea, y la verdad es que se queda ahí la niña con cara de, ¿eh? Y al final, nos deja así el capítulo. Sí, sí, acaba todo. Solamente con ver comentarios de algunas cosas, mucha gente, pues, no le gusta. O sea, como ha quedado el final. Hay mucha gente que se ha quejado del final, de que había cosas que estaban apresuradas. O sea, si me pusiese a leer comentarios de gente que ha puesto cosas referente al capítulo final, pues, no le ha gustado. De hecho, a ver, es normal, yo lo entiendo. A ver, este manga ha tenido 686 capítulos en total, y la verdad es que es bastante... A ver, es bastante malo, por mi parte, que acabe así, de esta manera. Y no digo que el final no haya sido perfecto. O sea, sí que es cierto que el final podría haber tenido mejoras, pero que me acabes el manga en dos capítulos, yo lo veo demasiado apresurado. Es como si en One Piece, por ejemplo, consiguen el... O sea, lo encuentran, llegan a Raptal, consiguen el tesoro, y en dos capítulos te muestran qué coño era el tesoro, y en el segundo el time skip final. O sea, no, o sea, se en plan, acaba, acaba historias, es decir, cuenta el destino de los personajes, es decir, porque has contado lo de los principales, por ese lado lo entiendo. Sí que puedo entender que a lo mejor el manga no ha salido como el propio autor quería. Que si por prisas, por problemas y demás mierdas, pues a lo mejor no ha podido acabar su obra como quería. Y bueno, y el caso es que a lo mejor las críticas y demás, pues... Pues ha hecho que todo se acabase así. Y bueno, vamos a pasar ya al apartado teórico. A ver, esto está clarísimo, o sea... Es el final. Sí que hubiera preferido que el capítulo llegase al capítulo... Que llegase al capítulo... Al 700. A ver, que mostrase un time skip no es mala idea. De hecho, ya es algo que ya he visto en otras series que han acabado. Esto de que cuando pasa, te muestran como un epílogo, es decir, un time skip. Normalmente es algo que se utiliza ahora mucho. Mostrar un time skip como diciendo cómo han pasado las cosas y tal. A ver, no lo niego que sea una mala idea. De hecho, cuando haces un time skip es para directamente como dejar la historia cerrada. O para dejarla abierta, pero con otra posibilidad. Pero no sé, es algo que se está viendo demasiado. Y no quiero decir títulos de juegos, películas y demás. Porque estaría jodiendo a todo el mundo. Yo veo muy difícil, por mi parte, que esta saga, la de la guerra final... Tenga anime. Y mira que la saga era buena. Mira que la saga era buena porque se mostraron muertes de personajes que se veían súper poderosos. Por primera vez ahí se veía combates que yo considero que eran bastante fuertes. Como por ejemplo, desde la saga de los Arrancar con Aizen. O sea, yo no había visto una saga tan épica. O sea, estas dos sagas para mí han sido de las mejores. La saga de los X-Cution para mí no era mala, pero era un poquito de relleno. Y comparando todas las demás, o sea, yo pienso que la saga de la guerra contra Aizen y la guerra de los mil años. Las dos fueron bastante buenas. El problema es que en la segunda hay cosas que dejaron sin acabar. O sea, el puto Stenriter este que mencionó un montón de episodios yo. El Shaddomino, o sea... Ya está, o sea, dejan así algunas cosas sin aclarar. Como para misterios. Bueno, también para mí es una sorpresa que Ichigo y Inoue se acabarán casando. Aunque bueno, con un time skip de 10 años, pues muchas cosas pueden pasar. Me imagino que con el tiempo, pues ahora que se han acabado los peligros, pues hablarían y todo demás. Empiecen a salir. Pasa ese proceso que todos sabemos. Y luego, pues ahí sale. Lo que entra tiene que salir por algún lado. Y por Renji y Rukia, o sea, la verdad es que los veía como amigos. Pero que hayan llegado aquí, o sea... Eso no me lo esperaba. O sea, de Ichigo y Inoue sí, pero de Renji y Rukia... O sea, yo los veía a ellos más como amigos que como pareja. Y anda, que Rukia vaya media, vaya madre. Se le escapa a la niña y no se entera de nada. Pasa... Es sinigami, no pasará nada. O sea... Pasa que ahora para finalizar lo que sería el apartado teórico... O sea, si tuviese que decirle yo a alguien que no haya visto Blitz nunca y no sabe nada del manga... Es decir, a ver... Yo creo que es raro que nadie lo haya visto. Pero los que hayan llegado nuevos aquí seguramente no habrán oído. Así que... Si tuviese que definirlo sería... Un prota destinado a una aventura inmensa llena de peligros desde su nacimiento. Donde verá hacerse fuerte sin parar solo para salir adelante. Puede que no diga mucho, en general, de sinigamis y cosas. Pero bueno, eso es lo que yo le diría. Y las preguntas para suscriptores. Las cuatro últimas preguntas que aparecerán solamente ya en este vídeo de Blitz. Si es que no meten algún extra y demás. Bien. Primera. ¿Qué os pareció el final? Si yo contestara, diría... Podría haber sido mejor. O más largo, al menos. Dos. ¿Os gustó el amor shipping que quedó o preferiréis otro? Si yo respondiera, diría... Que el de Ichigo y Inoue, vale. ¿Pero el de Renji y Rukia? Yo no lo esperaba. Al menos no lo esperaba. Había gente que prefería Ichigo con Rukia. Eso también podría haber sido otra opción. Pero eso ya... Entonces ya Inoue se queda a dos velas. Tres. ¿Kazui y Ichika podría estar en otro manga de la misma manera que Boruto de Naruto? Hombre, si ponen a estos dos Shinigamis en un manga aparte, en vez de poner Blitz que le pongan otro nombre... Hombre, a lo mejor podría tener éxito, aunque fuese una serie corta, de 50 capítulos. Eso depende. Y cuatro. ¿Qué os pareció la serie en sí? La polla. O sea, la serie fue buenísima. Sí que había sagas que iban muy para arriba y otras que iban muy para abajo, pero eso pasa en todos lados. No todas las sagas van a ser siempre igual de épicas y siempre va a ir en un orden ascendente. Eso pasa en todas. Todas. En Pokémon. Que esa, por ejemplo, es bastante larga. Y bueno, espero que os haya gustado ya el vídeo y demás. Y no quiero alargarme demasiado, pero bueno, es lo que tiene. Es un capítulo final. Hay que explicar casi todo. Y la verdad es que me parece que no me he dejado nada más por explicar. Y bueno, solo falta ver si contarán algo. Y bueno, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Muy buenas y hasta la próxima.